gente le tienes vértigo a las alturas, chequense este panorama este mirador flotante, que chulada, pero aquí estamos volando, estamos arriba, estamos flotando pero si tienes vértigo, te invito a esto, te invito a que camines aquí que te pares aquí, mira, párate aquí mi gente, camínalo por aquí que siente, no siente nada, no, tranquilo, no quieres mirar por aquí, hay que mirar a ver, para tomarte la foto vamos a mirar por ahí, ve que se ve esta vértigo a las alturas, que hay más se van tomando esa foto me metí ahora con ellos para tomarte una también ahí con mi teléfono ahí arriba ha tratado con los dos teléfonos para las fotos sí pero no sale nada bueno no siguen las pantallas si se puede pasar bueno está ahorita ya está listo no está listo y ahorita ya no porque estaba fallando el teléfono para tomar la foto pero para tomar la foto ahí con el teléfono en la mano no puedo agarrar los teléfonos ahí va y listo se mueve y sacude porque hay más gente esta poquita gente que no se sacude pero así está al volado y se siente que me subiera títulos había más gente y se movía más si no está detenido con eso nada más pero si tiene para amartiguar ahí cuidado con los menores dice ahí allá está el caballo ya tiene un botón donde la pachurra ahí la pachurra el botón y sale la canción de José Alfredo Jiménez el caballo blanco ahí está la pachurra ahí sale el caballo blanco ahí está la pachurra ya veo la letra ahí esa es la estatua de Vicente Verdad de José Alfredo Jiménez ah José Alfredo Jiménez José Alfredo Jiménez José Alfredo Jiménez con la con la canción de los caballos blancos recuerda que dice aquí mencionaba la rumorosa y todo eso ahí está la pachurra el botón ahí depende del botón ahí quiere grabar o quiere tomar foto a ver con la cámara a ver no no de la cámara aquí en la cámara y ahí está el video a ver ahí a ver ahí a grabar ahí está ahí está dime si quiere para acá o no quiere más allá caballo blanco caballo blanco de Napoleón no es de José Alfredo Jiménez ay se va caminando para acá no es de no es de Gracias. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal México Plus! ¡Vámonos!